Durante la pandemia, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad social tuvieron varias dificultades en sus procesos de aprendizaje, teniendo que asumir sus responsabilidades escolares remotamente sin un acompañamiento adecuado y muchas veces sin un computador con conexión a internet. En medio de este panorama, en el marco de la convocatoria San Francisco Javier de la Pontificia Universidad Javeriana, se llevó a cabo el proyecto numeral Chat Hola Maestro, a cargo de una docente de la Facultad de Ciencias en alianza con la Fundación San Antonio de la localidad de Ciudad Bolívar. Esta iniciativa ofrece acompañamiento y asesoría en el área de matemáticas a través de una aplicación de mensajería que ha beneficiado más de 500 niños y niñas entre los 8 y 11 años. El programa cuenta con un equipo conformado por profesores de matemáticas voluntarios y profesionales de la Fundación, que promueven la implementación del proyecto.